Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy queremos tratar un tema que ha estado atravesando diversos momentos, diversas coyunturas en el país y que forma parte de la polarización nacional en general. Son los temas de género o de la llamada ideología de género el papel del Estado, el papel de las familias en la formación de las nuevas generaciones. A nuestro entender, este es un tema que no es un no es un asunto estrictamente religioso, sino que tiene que ver con las grandes tradiciones occidentales, con las grandes tradiciones que han construido la libertad en Occidente. Finalmente, Occidente es un modelo en el cual la sociedad, es decir, las familias, las instituciones intermedias, han controlado al Estado. Eso es Occidente. Sin embargo, ahora, cuando el Congreso aprueba que los padres de familia tienen derecho a participar a través de diversas formas de organización, en la supervisión, en la evaluación de la estructura curricular que se imparte a los niños, a sus hijos, particularmente en los temas sexuales, surge una argumentación que pretende ser liberal, que pretende defender la libertad. Cuando en realidad la argumentación que está detrás, lo que nos está diciendo esta argumentación, es que el Estado debe ser empoderado a niveles nunca imaginados. El Estado tiene la capacidad de formular ideologías oficiales, tiene la capacidad de formar a las nuevas generaciones del mañana, y bueno, eso nos recuerda mucho al Estado nazi, o al Estado bolchevico, o a las imágenes de la revolución cultural china. Esa es nuestra aproximación en el debate, y por eso queremos promover estas reflexiones alrededor de la ideología género. Y para eso, el día de hoy, hemos convocado a Yulana, a Yulana Caxia, ella es directora de la Asociación Origen, es experta en temas de familia, también es filósofa, de acuerdo a su trayectoria y lo que hemos leído sobre ella, y ella ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señora Caxia, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Andrés, no, no soy filósofa, he llevado una especialización en filosofía, ciencias y religión, ya quisiera ser filósofa, pero algún día, te agradezco el invitado. Vale la aclaración, le agradezco mucho por su participación en el programa, y quería preguntar, esta ley que permite a los padres de familia participar en la formación, en la evaluación, en la supervisión curricular, en las escuelas. ¿Acaso no, como dicen los sectores que se oponen a ella, no podría permitir que teorías del pasado, teorías arcaicas que se ponen al cambio y a la renovación, se impongan en las nuevas generaciones? ¿Qué le responde usted a esta argumentación? Primero, que es un, ya es una ley, la ley treinta y uno cuatro nueve ocho, ha sido aprobada por mayoría casi absoluta por el Congreso de la República, ni siquiera pasó a segunda votación, y lo que hace esta ley no crea nada nuevo, yo creo que eso es algo que hay que aclarar, lo que hace es regula el ejercicio de un derecho constitucional. El artículo trece de la constitución política de nuestro país dice que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos en temas de índole moral, y también tenemos todo el derecho de escoger el centro educativo que mejor se adapte a nuestros valores. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque no es que alguien ha venido y ha dicho, a partir de ahora hemos creado como normalmente la progresía y trabaja, ¿no? Crear nuevos derechos. No hay ningún nuevo derecho creado, simplemente es el reconocimiento y regulación de un derecho ya dado. ¿Ok? También, perdón, este derecho con este término está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana en los Derechos de los Hombres del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana en los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de Educación. Por sí, todavía queda alguna duda de que existe ese derecho. Ahora, ¿en qué ámbitos o en qué aspectos los padres de familia pueden supervisar la estructura curricular? Te agradezco la pregunta porque otro de los mitos que se están difundiendo con esta ley es que los que es para tumbarse el género y la educación sexual integral. Eso es la interpretación o la preocupación más importante de esas organizaciones o personas que promueven el género y la educación sexual en el Perú, la educación sexual integral. Y acá quiero hacer un paréntesis, Víctor Andrés, porque cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, no estamos hablando de educación sexual. Nosotros estamos de acuerdo en que se imparta una educación sexual a las escuelas, pero tiene que ser en el orden de lo científico y biológico, no en lo ideológico. La ESI, la educación sexual integral, nosotros la entendemos como la educación sexual basada en el enfoque de género que hoy es la que promueve el Estado peruano. Entonces, de hecho, esta diferenciación, estas personas o estas asociaciones dicen que se van a tumbar la ESI, la educación sexual integral, que es una educación impartida en nuestro país principalmente por ONGs. Ahora, entonces queda claro que la participación de los padres de familia es en este aspecto. No solo en este aspecto, esto es lo que ellos quieren decir, que nosotros queremos, los padres de familia quieren ir en contra del género. No, también está la historia del Perú, también está la educación cívica, la persona y personal social, cualquier materia que tenga dentro de sus ejes realidades, datos o contenidos que pueden ser manipulados. Temas morales. Temas morales. Temas morales. Por ejemplo, el terrorismo, el revisionismo histórico. O sea, viene una persona con una postura distinta y puede enseñarte la historia de una manera. No es igual y no es como ellos dicen, de que va a venir un padre a decir, no, es que yo creo que la tierra es plana, o que dos más dos son cinco. No, eso es una ridiculización que tratan de llevarla al extremo. Lo que se ha recuperado, ya con su explicación, con la descripción que usted ha dado, lo que se ha recuperado es el protagonismo de la sociedad en la formación de las nuevas generaciones. Esa sería la conclusión, ¿no? A través de las familias, a través de los padres de familia. Hay algo más preciso, Víctor Andrés, que cuando la ley, por ejemplo, general de educación, dice que los padres de familia pueden participar de la elaboración de materiales educativos según ley, no existía la ley. Esta es la ley. Bueno, a mí, digamos, me produce mucha curiosidad porque lo que ha aprobado esta ley, a contracorriente de todos los discursos liberales, entre comillas, libertarios, es de alguna manera reproducir las grandes tradiciones de Occidente, en la que el Estado siempre ha tenido un poder muy acotado y en general la sociedad a través de las familias, a través de sus organizaciones propias, siempre ha participado en la formación de los valores morales, de los valores intelectuales, de los, en fin, de los valores culturales. Muy por el contrario, es el Estado totalitario, ya hace en su versión bolchevique, nazi, o la revolución cultural, la que siempre ha querido promover ideologías oficiales, narrativas oficiales. Y en realidad lo que ha hecho esta ley es quebrar esa posibilidad, porque ahora es el tema del género, pero mañana puede ser un tema medioambiental. Como te digo, historia y muchas, y muchos temas que, claro, además, que ya se han demostrado que han existido errores o aproximaciones distorsionadas en los contenidos. Y acá lo que tú dices, este, es súper interesante, ¿por qué? Porque el Estado peruano, el Estado peruano, porque voy a hablar contextualizado en nuestro país. Para proteger el artículo 13 de la Constitución, es decir, el derecho de los padres a ser los primeros educadores en valores y escoger el centro educativo, la labor del Estado es mantenerse neutro ideológicamente en la educación. Lo que tiene que hacer el Estado, al contrario, es decir, ok, yo garantizo, como Minedu, ¿no?, con el Estado, un mínimo de calidad en infraestructura, de contenidos científicos, ¿no?, de tecnología, etcétera, pero al mismo tiempo promuevo la diversidad de enfoques en distintas organizaciones, o sea, en planteles, inclusives públicas, para que los padres puedan ejercer su derecho protegido por el artículo 13. Pero, ¿qué hace hoy el Estado en el Minedu? Te pone un enfoque transversal de género, que es un enfoque moral y ético, es como tú te entiendes sexualmente. Ojo, no estoy hablando genitalidad, estoy hablando persona humana, hombre y mujer, ¿ok? Eso hay que entenderlo. El Estado te dice que esta manera de entenderlo bajo el enfoque de género, que es un enfoque constructivista, cien por ciento cultural, ¿no?, que no tiene, totalmente disociado con la biología, etcétera, es el que van a recibir todos los niños peruanos. Entonces, en mi caso específico, como madre de familia, que es que independientemente de mi práctica religiosa, mi visión moral antropológica del hombre es cristiana, como es la de todo occidente, o sea, existe el hombre y la mujer, no existen género, no existen hombres y mujeres y conductas sexuales, ¿no? Yo tengo que someterme a que mis hijos sean educados bajo un solo enfoque. No, y digamos, el tema es, digamos, la punta del iceberg es el tema de la sexualidad, el tema del género, lo que se llama la ideología. Pero, en realidad, el gran problema es que si las sociedades empiezan a aceptar esta injerencia estatal, esta injerencia de las burocracias estatales, en un intento de uniformizar a una sociedad que es diversa y compleja, en realidad estamos creando el estado de Orwell, de 1984. Que hoy el péndulo está en la progresía. Pero, ¿qué van a decir las ONG feministas si mañana toma el poder, me invento, la ayatola? Claro. El encargado y que los padres no pueden, como dicen, los padres no pueden opinar, le quitan un derecho. Ahí sí. O el Moabadev, por ejemplo, llega a consolidarse y, bueno, aplicará pues en los temas de sexualidad principios ultraconservadores, pero en los temas de historia, en los temas de medio ambiente, tenderá a colectivizar la sociedad y a crear una colmena de abejas. Ese es el tema del estado totalitario. Exactamente. Entonces, o tú defiendes la libertad para todos, o no te digas pues que defiendes la libertad. Mañana uno de los ronderos que han azotado a las mujeres llega a la presidencia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a aceptar que nos azoten por brujas? Entonces, ahí sí, ahí sí. O sea, ahí sigue el estado, no. Pero cuando a mí me conviene el estado, sí. O defendemos principios aplicables bajo cualquier coyuntura, o nos estamos poniendo la soga al cuello. Otra pregunta que quiero proponerles, el tema del cambio del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Familia. ¿Por qué? Porque después quiero plantearle el tema de la mujer, el tema de la defensa de los derechos de la mujer, que cualquier sociedad viable debe hacerlo. Pero, ¿qué significa el cambio de nombre? ¿Cuál es el objetivo, cree usted? ¿Qué hay detrás de esto? Yo, yo lo, mira, yo te voy a decir lo que creo que hay y lo que yo creo que debería ser. ¿Ok? Frente a un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay posiciones, que yo también comparto, que debería ser un Ministerio de la Familia. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de familia, no invisibiliza, la palabra que les gusta usar, al resto de miembros de la familia que también merecen ser atendidos. Le hace ancianos, discapacitados, claro, ellos lo meten dentro de las poblaciones vulnerables. Entonces, yo creo que ese es el fondo de querer incluir, y en lo práctico, el Ministerio de la Mujer gasta millones y millones de soles al año, solo para defender a un grupo poblacional, que por cierto lo hace muy mal, porque se gasta fortunas, ¿no? En, por ejemplo, reducción del feminicidio y cada año sube o se mantiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es una aproximación, la resolución de problemas mediante políticas públicas totalmente ideológicas. O sea, tú decir que las mujeres mueren porque existe un machismo estructural, es reduccionista, no es la única causa. Tú, las mujeres mueren, y esto ya está comprobado, si se hace un estudio mucho más profundo de las estadísticas y los motivos, ojo, estoy hablando de estadísticas de mujeres asesinadas, ni siquiera te estoy hablando de encuestas, que son claramente, y sobre todo, causas relacionales que hay que abordar desde la psicología, desde la salud mental, desde la educación sexual, etcétera. No solamente, pues, poner un mandil rosado a un militar para decir que, este, sensibiliza. Eso es lo que yo creo que está detrás. Evitar, pues, estos, este, este institución, pues, que es una cuna de servicios a los, a las amigas, ¿no? Que hacen sus talleres y no resuelven nada. Si me preguntas a mí, Juliana Caxia, ¿qué pienso? Yo desaparecería el Ministerio de la Mujer y no crearía un Ministerio de la Familia. Ahora, uno... Perdón que termine la idea, por favor. Yo lo que haría es trasladar lo que sí funciona, los programas que sí funcionan del Ministerio de la Mujer a otras instituciones, y crearía, así como existe una política nacional de igualdad de género transversal a todas las instituciones estatales, crearía una política de promoción a la familia, donde todas las instituciones del Estado tienen que tener como fin último el hombre, o sea, la persona humana y la familia. Eso crearía yo una política. Interesante. Ahora, una, una de las cosas que usted ha señalado, me parece que hay que subrayar este intento de desaparecer la idea de familia, ¿no? Este, es una cosa que muchas veces la gente, la gran, el gran espacio de la sociedad, no entiende. Hay un libro de, que es un clásico del marxismo, que se llama El origen de la familia en la propiedad privada y en el Estado, de Federico Engels. Engels en este libro dice que la familia es el origen de la propiedad privada, y que por lo tanto, es el origen del capitalismo. Y él lo que propone es eliminar la familia, le agrega el contenido patriarcal, para eliminar la propiedad privada y colectivizar los medios de producción, es decir, hacer el proyecto socialista. Bueno, lo sorprendente de estos, de estas ONGs, ¿no? Que defienden la ideología de género, es que lo hacen reivindicando supuestamente la libertad y se oponen, no es lo sorprendente, sino que hay que develar en realidad lo que hay detrás, se oponen abiertamente al capitalismo. Y una cosa final, en las últimas tres décadas, ¿no? El modelo económico en el país ha producido el mayor proceso de inclusión económica y social de la historia republicana de la mujer. Eso está en las tasas de alfabetismo, está en la economía emergente y popular. Uno va a Gamarra y las que mandan en, en los más de cerca de ochenta mil puestos son mujeres. Claro. La mujer es el motor, claro. Claro, detrás de cada empresa en Gamarra hay una familia. Claro. Hay una familia. La familia es el motor, pues, de económico. Hay propiedad privada, en fin, y a eso se oponen estas, estos sectores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto sectores anticapitalistas empiezan a aparecer, aparecen como defensoras de los derechos, o sea, defensores de los derechos de la mujer? ¿Cómo se explica esta paradoja, esta contradicción, cree usted? Mira, yo lo que creo es que la familia, más allá de ser un motor económico, de sostén económico de la sociedad, a nivel ideológico, o de valores, es la transmisora de los valores. Es la transmisora de la cultura, de las tradiciones, del patriotismo, del amor al prójimo, de los valores que nos definen a nosotros. Entonces, una, eso es un punto. Y lo segundo, la familia tiene un rol que no tiene ninguna institución estatal y ninguna otra institución intermedia, ni nada, que es el afecto, el amor, que todo ser humano necesita para crecer saludablemente y ser un ciudadano de bien. Finalmente, cuando hablamos de políticas públicas y de bien común, estamos hablando de eso, ¿no? Un ciudadano bien formado, amado, va a ser un ciudadano mucho más funcional. Entonces, romper, sobre todo con esta, este rol de la familia insustituible, porque finalmente el económico lo puede sustituir de alguna manera, ¿no? Asistencialmente, pero nunca vas a poder asistir a una falta de amor, a una falta de afecto, una falta de atención, y a una transmisión de valores culturales tan fuerte, ¿no? Por eso yo siempre digo que la familia, que esta batalla cultural que vivimos hoy se va a ganar en las mesas de las cocinas, ¿no? Cuando la familia se vuelva a sentar juntas, conversar, dejar de lado los teléfonos y comencemos nuevamente a transmitir nuestros valores de padres a hijos. Pero eso es un tema aparte. El, 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 pero para mí es el central, no tiene que ver con lo económico, lo económico, y eso creo, eso es algo que dijo claramente ahora Agustín Laje en su última visita, que acaba de terminar, que nosotros, este, en la asociación lo invitamos, es que en mucho nos hemos dedicado en estas décadas a hablar de cuentas. No, no, pero, pero. Pero no de cuentos. No, de acuerdo, de acuerdo, pero. La relación entre lo económico y la familia es parte del cuento. Sí, sí, sí. O sea. O sea. Pero no es algo. ¿Por qué? Porque, porque en Chile, en Colombia, las derechas, los empresarios, se compraron el cuento de que la defensa de la familia no tenía que ver con la defensa de la propiedad privada. Ah, claro, totalmente disociado. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirlos, decirles a ellos es, señores, un momento, ustedes no van a defender la libertad económica, sino defienden la familia. Porque si sigue prosperando esta ideología de género, esta idea de que los ancianos deben terminar en casas de reposo y a no ser cuidados por la familia, y los niños deben ser educados en grandes colmenas estatales, bueno, se va a acabar el capitalismo, como se está acabando en Chile. Víctor Andrés, yo no estoy, yo estoy de acuerdo, ojo, creo que se da en la realidad, pero lo triste es que los que empresarios o personas vinculadas al mundo económico, solo les importe cómo, por qué defender la familia, y eso es lo que estoy tratando de decir, me va a traer un rédito económico, pero es que no todo es rédito económico, ok, tú eres recontra millonario, te va regio, entonces no importa si los niños están bien educados, si son amados, si transmiten buenos valores, y creo que ese es el gran error por el cual ha resurgido el socialismo y el comunismo, ¿por qué? Porque no todo es económico. Por supuesto. O sea, Chile es uno de los países que ya era primer mundo, ¿importó? importó, y fue el país que era, por ejemplo, yendo a la parte más de valores, recontra católica, y de repente se ha vuelto un país prácticamente ateo, ¿no? Entonces tú, yo no tengo la respuesta, te digo, simplemente trato de mirar el fenómeno, ¿no? Tratando de entenderlo, y digo, bueno, es que no todo son las cuentas, no todo es el dinero. Eso está clarísimo, siempre fue así. Entonces te digo que, sí, te lo digo porque me pongo un poco reactiva, te lo explico, porque como yo trabajo en una asociación que da batalla cultural y que vive, por ejemplo, de donaciones, me molesta que siempre me digan que yo le tengo que convencer a un empresario de cómo defender estos valores, le va a dar rédito económico. ¿Y dónde está la defensa de los valores por ser una buena persona y un buen ciudadano? Más allá de si te llenan o no los bolsillos. No, de acuerdo. Yo creo que con este tipo de reflexiones, en realidad también los empresarios han sido deconstruidos, pues. O sea, han sido ganados por una ideología predominante en la actual globalización. Y cuando uno hace este tipo de reflexiones, porque mira, Occidente, Estados Unidos, Inglaterra y las grandes tradiciones occidentales, tampoco se pueden explicar sin el papel de los empresarios, cómo construyeron sus sistemas. Exactamente. Entonces hay que recuperarlos, hay que ganarlos, este criticarlos, golpearlos, pero hay que ganarlos a esta lógica, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte ya, como tema final, digamos, luego de estas aproximaciones, la conclusión es inevitable, la famosa ideología de género, no es sino una reforma cultural del marxismo en su estrategia por tomar el poder. ¿Uno puede concluir en esos términos? Ya, esto, eso creo que pudo haber sido el inicio, ¿no? De cómo se implementa el género. No creo que haya una causa, esa es mi opinión, no creo que haya una causa única y únicamente de un nuevo marxismo. Es una, creo yo, que también tiene que ver, por ejemplo, con esta, querer hacer lo que me da la gana sin ningún tipo de objetividad ética. Con la posmodernidad. La posverdad. Entonces, como yo estoy, a ver, me voy a ponerlo simplista, como yo bajo los criterios éticos de occidente, de cristiano, por ponerle una teología, yo estaría actuando mal, para yo no sentirme que actúo mal, cuando yo toda la sociedad y toda la mirada antropológica del ser humano, para ello no desencajar, sino que desencaje el resto. Porque el género, y eso es algo que yo quiero dejar, siempre lo repito, es una, es un enfoque, es una propuesta antropológica. No es una propuesta sociológica o netamente educativa de cómo educar a los seres humanos. No, es cómo se entiende el ser humano en su ontología, en su ser. Te están diciendo que no existen hombres ni mujeres, que el ser humano no son seres sexuados binarios. Te están diciendo que el ser humano puede ser lo que le dé la gana de ser. Y bajo ese entendimiento de que tú puedes ser lo que te dé la gana, más allá de lo que tu biología te dicte, ¿no? Son estado, perdón, son educados los niños. Claro, es la, es la libertad abstracta, o sea, digamos, la idea posmoderna de una libertad abstracta en que el hombre llega al mundo y es libre. Es libre de tener una familia, es libre de nacer en un país, es libre de tener... Pero un entendimiento erróneo de la libertad. Pero eso, pero eso lleva... Pero eso lleva... De tu naturaleza. Claro, pero eso lleva al estado totalitario. Esa es la conclusión. O sea, la propuesta de la libertad abstracta, de la libertad anárquica, que destruye y cuestiona las instituciones de las instituciones, entre ellas la familia, por ejemplo, lleva al estado totalitario. Esa es la consecuencia inevitable. Y mira, y yendo un poco más allá, a mí lo que me preocupa y necesitamos entender como sociedad, es que detrás de cada pedagogía hay una antropología. Y lo que está haciendo, volviendo al primer punto de nuestra reunión, lo que está haciendo el estado peruano es educar a los niños peruanos bajo una antropología. O sea, al ser un enfoque transversal, le está diciendo a todos nuestros niños que deben educarse y desarrollarse en la sociedad sin correspondencia con su naturaleza biológica. Porque, y acá, repito, una cosa es que yo sea hombre y sea mujer, y otra cosa es lo que yo hago con mi ser hombre y mujer. Y ahí vendrían todas estas conductas que hoy las quieren interpretar en clave género como ser. O sea, yo soy mujer y hago con mi ser mujer conductas. Yo puedo ser heterosexual, homosexual, bisexual, tener una pareja, tener cinco, tener ocho, ¿no? Ya, eso es una conducta. Pero esa conducta no me define a mí como ser hombre o mujer. Es como decir, yo soy mujer, pero robo. Ah, no, entonces tu identidad de género, tu identidad es ladrona. No, pues yo soy mujer y tengo una conducta. No me hace. Ya, lo mismo están haciendo con la sexualidad. Lo que hago yo con mi ser mujer, me lo quieren poner como una identidad. Eso que está generando en el mundo, porque esto no es una tendencia. En el Perú estamos peleándonos ahorita, pero mira en países que tienen esta, este enfoque es mucho más estable. Los países nórdicos. ¿Tú sabes cómo ha subido las tasas de suicidio en las mujeres? En los transexuales, los transexuales, o sea, a todos estos que le han vendido la idea, que no tienen un problema de disforia, sino simplemente, ah, nacieron en el cuerpo equivocado y que con una cirugía y hormonas se te soluciona el problema. Son la población con los índices de suicidio más altos de cualquier población mundial. Cuarenta por ciento. El otro día me han dado la cifra de que ha subido el cincuenta y dos por ciento. O sea, de cada dos transexuales, uno se suicida en países desarrollados, entre comillas, tolerantes, inclusivos y post operados. Entonces, te das cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú no puedes ir contra tu naturaleza sin dinamitarte por dentro tarde o temprano. También se revelan, por ejemplo, en cifras de divorcio, de madres solteras, de abortos, de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, de depresiones en jóvenes. O sea, hay un montón de cifras que te tienen que decir, oye, acá hay algo en este enfoque que está educando a las últimas generaciones que no está funcionando. De acuerdo, infinitamente agradecido por estas interesantes reflexiones. Seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias a mucho, señora Katzen. Gracias. Bueno, y hay que continuar con este debate que tiene que ver sobre todo con el destino de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias.